Hola a todos los amigos del canal Cule del Pueblo y del grupo de Facebook Talks Unifem Forza. Una vez más estamos trayéndoles la actualidad del Barça. Esta vez centrándonos principalmente en el calendario de la próxima liga. Con nosotros están hoy desde Manzanillo, Cuba, Michael Torres Martínez, Irene Araújo Soler y un servidor Rafael Terrero. Aprovechamos la ocasión para mandarle un saludo a Rey Toledano en Houston, Estados Unidos. Y empezamos con el análisis del calendario. El calendario representa en esta próxima liga 19-20 un reto mayúsculo para el Fútbol Club Barcelona. Principalmente en el arranque de la liga y en los meses de marzo y abril. Debido a que el equipo necesitará un esfuerzo extra porque hay mezclados partidos de Champions y los rivales no son precisamente asequibles. La liga empieza en su primera jornada en San Mamés. Y el Barça necesitaba un gran esfuerzo para dominar a los Leones porque sabemos que es un campo difícil para nosotros. Muchas veces se nos atacan los partidos en las últimas ediciones. Y necesitamos siempre ese plus para salir adelante. Del tema, nos hablará un poco más Michael. Bien, ahí con respecto a esa primera jornada hay que recordar también que el Barça es uno de los equipos que último se incorpora a los entrenamientos de pretemporada. Y entonces también tiene muchos futbolistas internacionales incluidos en las selecciones jugando la Copa América. Y entonces muchos de sus principales figuras no van a ser prácticamente la pretemporada. Y entonces esto influye y habría que ver cómo van a llegar esos jugadores a la primera fecha. Y entonces si aparte de eso vamos a jugar en un campo complicado como el Atlético de Bilbao. Por eso es que se habla de que tiene que haber un esfuerzo máximo para hacer un gran partido. Y con respecto a marzo y abril, ahí vamos a tener partidos complicados con la Real Sociedad, con el Sevilla, con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid. Mezclado con los de la Champions. Exacto, mezclado con los de la Champions que se comienzan ya a jugar las etapas definitivas. Que serían los cuartos de finales y las semifinales. Es decir, que es en las etapas decisivas ya de la Champions, por lo cual requiere de un esfuerzo. Por eso debemos de tener también una gran plantilla para poder asumir. Yo pienso que concretándose los fichajes, yo pienso que no haya problema. Estos fichajes que tenemos en plan, pienso que no haya problema con una plantilla de ese nivel, con lo que están actualmente y lo que se incorporan. Yo pienso que no haya problema enfrentar la Liga como está, es difícil, es duro. El comienzo y el medio, el final no tanto. Cualquier rival te complica. Pero bueno, del tema, iré en profundizarnos un poco más. Sí, estaba pensando, mirando yo con el video, que el año pasado, de hecho, el Samamé no se ganó. Se empató a cero. Después seguiría el Betis en casa, que es un rival difícil, que está jugando muy bien. El Betis de Setién. El Betis de Setién. Después iríamos al campo de Osasuna, que siempre es complicado. Siempre, Salah. Recibiríamos al Valencia, al cual no pudimos ganar el año pasado. Y ya bueno, la quinta jornada sería en casa del Granada, un recién ascendido, que hay que ver cómo viene. A recordarlo a la fecha de los clásicos. El primer clásico sería la jornada 10, Barcelona-Real Madrid, 27 de octubre. En el Carnobo. En el Carnobo. Y el segundo clásico, que del cual habló el camarada Michael, que sería... Por favor. Marzo. El 20. El... El primero de marzo, ¿no? El primero de marzo. El primero de marzo. Y ya bueno, la liga se desataca en las últimas jornadas. Sería ir al campo del Villarreal, se reciba el español, quedaría en Valladolid, Osasuna. Y terminaría en el campo de la Alavés. Yo pienso que es una liga que se puede ganar, perfectamente se puede ganar. Porque el Barcelona va a competir hasta el final. Y con este aumento de calidad en la plantilla, me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión ganar la liga, incluso con jornadas de antelación. Sí. Que sería lo ideal. Yo lo que estoy viendo es que de no concretarse lo de Neymar, porque pudiera pasar perfectamente, no concretarse lo del posible fichaje de Neymar, pienso que con Griezmann y de Jong, hay de sobra para ganar la liga. Solo la liga. Es decir, la Champions es otra cosa. Habría que ver. Y bueno, la Copa siempre es nuestra competición y no pienso que haya problema extra. No obstante, destacar esa segunda jornada con el Betis, para mí, un equipo dificilísimo, que generalmente ningún equipo de Europa ni de la liga no disputa la posición. Este equipo sí. De los Asuna, hay que ver cómo viene. El Valencia siempre es complicado, da igual que sea en caso de domicilio. Pero pienso, también creo que todos estamos de acuerdo que la liga se puede ganar y ganar bien con jornadas de antelación. Recordar que el Betis no ganó la temporada pasada en el canudo. También es bueno señalar que ya con la inclusión de Griezmann, vamos a tener mucha ventaja con respecto al Real Madrid. El Real Madrid hizo el pichaje de Hazard, pero cuando tú lo comparas, en la temporada pasada, ellos sin Hazard, nosotros le sacamos. Ellos sin Hazard y nosotros sin Griezmann. Le sacamos alrededor de 30 goles. Si ahora incluimos a Griezmann, por supuesto que el equipo... ¿Suponiendo que no viniera Neymar? Sí, exacto. Suponiendo que no viniera Neymar Griezmann solamente. Si llega Neymar, por favor. Se coge y ve. Ni de qué hablar. Es decir, que todo pinta... Yo pienso que nosotros no vamos a tener problemas en la liga española. El Barça es favorito a ganar la liga nuevamente con la entrada de Griezmann. Y si llega Neymar, mucho mejor todavía. Así que... Bueno, ya hasta aquí esta noticia. Comentamos aquí. Nos vemos en un próximo transmisión. Ya sabes qué hacer. Si te ha gustado el video, suscríbete. Dale al like. Y activa la campanita para que te den las notificaciones. Recuerda pasar por nuestro grupo de Facebook. Talks Unifed Forza. Un saludo. Chau. Chau.